Buenas tardes compañeros regidores, estamos aquí reunidos para desnudar la convocatoria común de trabajo de la Comisión de Edilicia del Mundo de Maquinaria. Hoy miércoles 6 de julio del año 2022, en punto de las 12.45 horas, en el lugar que ocupa la sala de regidores, les voy a dar lectura a Manuel Belía para su aprobación. Primero, lista de asistencia y de la tradición del foro de la ley. Segundo, lectura y aprobación de datos anteriores. Tercero, incantinación o puntos formados a esta Comisión de Edilicia. Cuarto, asuntos generales y quinto, que nos son. Compañeros de salud, les voy a dar lectura para aprobar el orden del día. Aprobarlo. Continuando con el ministro de la sociedad, voy a mostrar lista de asistencia. Presente. 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 Señora Miriam Hernández Pinoza, constituye su asistencia por encontrarse atendiendo actividades propias de sus comisiones en iglesias. Por lo tanto, estamos presentes tres de cuatro miembros de la Comisión. Se declara en extencia del foro de la ley. Como segundo punto, compañeros de los sometos a su consideración de los titulos de lectura del acto anterior, con virtud de que es el conocimiento de todos ustedes en desarrollo de la ley. Por lo tanto, pasamos al cuarto punto. Como cuarto punto de la Comisión de Edilicia, compañeros de la Comisión de Edilicia, les pregunto si de su parte tienen algún asunto que hemos traído. Ninguno. Ninguno, compañero. Por último, pasamos al punto punto de la prensura. Gracias. Gracias.